...compañeros, avanzamos, avanzamos, medios de comunicación, por favor, permítanme el avance, compañeros, avanzamos. Avanzamos, avanzamos, compañeros. Aranzaremos, avanzamos, 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 avanzamos. Lucha combativa donde oscubes, no se olvidan, es de lucha combativa. es el lucha combativa ocupan la desempeñe �hampton si fuera a la edilitud en la división de lucha pero con govor ¡Aquí está! 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 Gracias. 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 Avanzamos un poquito, coroneros, por favor. 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 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 44 Gracias.